¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Extreme Good Dark Zero, trayéndoles el episodio 6, 6, 6, número de la besta de Devil May Cry, el mal de los canales. Compramos un poquito de potenciadores, ya te la sabes, bombardeo. Te permite lanzarte en el aire y ejecutar ataques aéreos de electrocuciones. ¡Sí! ¡Sí! Ya, pues, todo lo que me alcanza. Ok, espérate, no escucho nada, lo voy a subir a mi tele. Ok. No. ¿Cómo era? Ahí está, para sacar el mapa. Ok, voy a ir para acá. ¡Vive sin droga! ¿Qué? No era por aquí. ¿Qué? Vaya, vaya. ¡Oh, ya tengo más vidas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tengo más vidas! ¡Sí! Ok. Típico... ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Por favor! ¡No! ¡Vive! ¡Vive! Yo sé que aún te queda un poco de vida por ahí. A ver. ¡Vamos! ¡Vive! ¡Vive! ¡No mueras! ¡No! ¡No! ¡No tengo otras pilas! ¡No! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡Vive! Bueno, entonces no era por aquí. Vamos a regresarnos. ¿Dónde está Lucina? ¿Por acá? ¡Noo! Sí, era por acá. ¡Noo! ¡No mueras! ¡Va! ¡Van! ¡Ya no tengo pilas! Ok, esta sirvió Esta sirvió al primer intento Y tiene bastante carga Ok, sí, ok Listo, ya podemos continuar sin Ok, hay un pasadizo secreto por aquí Lo vi en el mapa ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Joder Vive Tienes que vivir, cabrón Ok Ok, al parecer el pasadizo secreto no se puede usar Hay una puerta enseguida Pero no la vamos a No vamos a entrar ahí todavía No, no es Necesario No es justo y necesario O tal vez Ok Esta puerta está cerrasellada Una llave oxidada podría resultar útil Vale Entonces sí tengo que entrar a la otra puerta Esas llaves oxidadas, güey O sea, ¿qué? ¿Se rompen con un solo uso? ¿O qué rol? No mandas Bueno Vive sin drogas Ok Por aquí tengo que encontrar la llave oxidada Llave oxidada Muy bien Eso fue sencillo Demasiado sencillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, uy! ¡Ay, cabrón! ¡Pero que ha... ¡Ya! ¡Doc, bo! ¡Quitese! ¡Quitese! ¡Eh! ¡Eh, men! ¡Eh! ¡Eh, men! ¡Men! ¡No me ande pegando por la espalda, men! A ver ¡Ay, uy! ¡Qué hueso! Estos no... ¡Húndale! ¡Mata a esta mosca! Ahí está Esa mosca Es súper sencillo ¡Ja, ja! ¡Santillo! ¡Santillo! Ya, ya podemos Regresar Ya tenemos la llave oxidada ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué merda! ¡Vive sin drogas! Has usado la llave oxidada Ok Espérate, por aquí hay algo ¿Es el paseo secreto que no es paseo secreto? Oh Hay genitas y para que agarres vida Vaya, vaya, vaya Qué interesante Descubrimiento, acabo de descubrir Epa Hay algo aquí, ¿no? No hay nada ahí Ok ¿Qué son esas weas? ¿Qué es eso, men? Holy shit, men Help me, nigga Neta Neta Vas a morirte ahorita Neta se murió ahorita Pos vive sin drogas, wey Ok Fuck 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 Man Pinsi 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 joder o sea se prende ahí está, vamos muérete pilas inútiles vives sin drogas así que así que no te pamos un par para montar, no te pamos un par aca ayayayayayayayayayayayay y oh man vives sin drogas no te pones no te pones no te pones no te pones vives sin drogas fire no te pones 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 Madre santa Inténtalo de nuevo A ver, tengo cuatro gemas amarillas Vive, síndrome ¿Desde dónde me van a poner? Desde aquí Ok No, no Ya la cagué Bueno, vamos a Poner Madre escopetilla Vive sin drogas Ok, segundo round Segundo round Segundo intento Ay, uy Alam Hijo de su Ah No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una llave que relumbra con ardor y lentamente agotar el poder de quien la posee. ¡Y listo! ¡Listo! Acabamos la misión 6 en 12 minutos. G más 236. Tuvimos un poquito de problemas con las baterías, pero ya las voy a poner a cargar, no se preocupen. Quería grabar más episodios hoy, pero no se va a poder, pues por las malditas pilas. Vive sin drogas. Vamos a guardar esto. Ok. Guardamos aquí. Especificar. No, eso ya no importa. Así que, bueno. Esto ha sido todo por este episodio. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse a este hermoso canal. Yo soy Darkseo y aquí me despido. Chido, ¿verdad? Chido, 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 chido.